Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Soy David Heredia y hoy vamos a analizar una pieza más del álbum de la juventud Op. 68 del compositor Robert Schumann. La sencilla obra de estilo romántico se titula Pequeño Estudio. Las 43 piezas del álbum datan del año 1848. Son técnicamente sencillas, de corta duración y fueron compuestas para aprender a tocar el piano. Durante este vídeo vamos a comentar algunas curiosidades sobre la pieza y también algún detalle que otro del análisis que os pueda ayudar en vuestra interpretación de la misma. La pieza está escrita en la tonalidad de sol mayor y por su estilo romántico la base del análisis es la armonía. A partir de ella nos centraremos en el fraseo y la forma. En esta primera frase que he llamado A, aunque realmente es la frase A1, se establece la tonalidad y el material melódico-rítmico protagonista. Más adelante os explicaré por qué uso la letra A sin su número y por qué la sección no tiene la letra, sino que la llamo primera sección. Como decía, la frase es de inicio tético y arranca con un dibujo arpegiado que a simple vista se observa que construye todo el material melódico y armónico. Se trata de un patrón de acompañamiento arpegiado que va transitando por los distintos acordes y que está escrito a seis voces. La melodía no es una línea que el pianista toca con la mano derecha y que se ve en un pentagrama superior. Es una línea, sí, pero que surge de cada una de las notas agudas que encontramos en cada compás y que el intérprete se tiene que encargar de destacar. El tempo, como veis, es bastante rápido, con una indicación de blanca con puntillo 88. Es por ello que esta frase no es de ocho compases, como suele ser lo habitual, sino que consta del doble, de dieciséis. Y precisamente por ese patrón de acompañamiento continuo, su estructura no permite dividirla en dos semifrases de ocho más ocho. Vaya que ni la armonía ni la línea melódica se prestan a poder hacer una división de la frase en dos semifrases. La textura es una mezcla entre melodía acompañada y homofonía. En realidad, el hecho de escribir esta pieza con los acordes arpegiados es una cuestión técnica del piano. Pero realmente cada compás es un acorde y en cada uno de ellos la nota superior, es decir, la voz superior, es la que hace la melodía. Es por ese motivo que la textura es homofónica, pero a la vez también es melodía acompañada. Suelo hablar de la estructura al final del vídeo, pero en este caso necesito comentarlo antes. Al tratarse de una pieza muy breve, que no modula sino que está todo el rato en sol mayor y que además contiene dobles barras de repetición, son los ingredientes para que tengamos delante una estructura clásica muy recurrente. Se trata de una forma binaria recapitulada e iremos viendo a lo largo del vídeo sus detalles. Vamos ahora a ver otros parámetros de esta primera frase. Si os fijáis, la voz del bajo inicia la frase con una pedal de tónica. Sobre ella, como es costumbre en una obra tonal, se forman las funciones armónicas principales de tónica, subdominante y dominante para establecer claramente al principio de la obra la tonalidad, en este caso de sol mayor. Es por eso que en el compás 3, que en realidad contiene un acorde de séptima de sensible, con las notas fa sostenido, la, do y mi, lo cifro con una barra y el primero de bajo. El nombre común para este acorde es de dominante sobre tónica. Un detalle crucial para entender y poder analizar esta pieza es la línea del bajo. En una obra como esta, donde los acordes lo son todo y constantemente tenemos seis voces, el movimiento de estas es muy importante. La línea del bajo hay que analizarla en su contexto. Para que me entendáis voy a poneros un ejemplo. ¿Qué ocurre en los compases 7, 8 y 9 y 10? Lo mismo que va a suceder en otras situaciones posteriores. Mientras que el resto de voces se mantienen y por lo tanto mantienen el acorde, el bajo se mueve. Pero no por ello hay que cambiar el cifrado. No es necesario. Lo que ocurre es que el bajo añade una nota al acorde. Bueno, realmente lo que hace el bajo es moverse con una nota de paso en sentido descendente, pero nosotros la ciframos. Vamos a ese ejemplo concreto. En el compás 7 tengo un cuarto grado, do, mi, sol. Y en el compás 8 tengo otra vez el cuarto grado, pero con la nota séptima añadida, do, mi, sol y si. Ese si se puede cifrar, pero hay que entenderlo como una nota resultado del movimiento descendente que hace la línea del bajo, hacia el la del compás siguiente. Uno de los factores que hace también muy interesante a esta breve pieza es el uso de los acordes que pertenecen a la armonía alterada. Es una obra que puede resultar idónea para aproximarnos a estos acordes. Aquí, en esta diapositiva, tenemos dos acordes con quilta alterada. Son acordes muy comunes en el lenguaje de Robert Schumann y de otros compositores románticos. Como su propio nombre indica, son acordes normales de la escala a los que se le altera la quinta. ¿Y por qué la quinta? Pues porque, como ya sabréis algunos por la asignatura de armonía, es la nota menos importante del acorde y la que me permite alterarla sin modificar la función del mismo. El uso habitual de estos acordes de quinta alterada es precisamente en los grados de primero y quinto, que es donde aparecen en esta pieza, aunque también a veces se puede encontrar sobre el cuarto, es decir, sobre los acordes principales de una escala. El del quinto grado del compás dieciséis también sirve para acumular más tensión sobre el acorde de dominante y, por lo tanto, sobre la semicaencia de la frase. La propia interpretación pide en ese momento un pequeño retardo para aumentar la tensión de la semicadencia. Esto resuelve en la tónica, que da inicio a la siguiente frase. Esta es prácticamente igual, solo cambia el final. La melodía, el patrón de acompañamiento y las seis voces se mantienen igual que en la frase anterior. Cambia el detalle del final, de la semicadencia. Ahora no contiene un acorde con quinta alterada, sino un retardo de sensible. Se trata de un cliché, un recurso armónico muy utilizado desde tiempos del barroco. Sobre el acorde de dominante se deja sonando la nota tónica, que en este caso es el sol, que forma una cuarta justa desde el re, el bajo. Se produce así un choque que nuestros oídos piden resolver con la nota fa sostenido, la sensible de la tonalidad. Tras la doble barra de repetición, surge la siguiente sección que se inicia con otra frase. Esta doble barra es la responsable de que la estructura sea binaria. Es por ello que, si os fijáis, he utilizado una nomenclatura distinta a la indicación que hago habitualmente de sección A, B, C, etc. Como ya he dicho antes, las he denominado como primera sección y segunda sección. El motivo es por la propia estructura, que al estar en la misma tonalidad, no permite utilizar letras distintas, ya que ello implicaría secciones con distinto y nuevo material melódico, pero también tonalidades distintas. Como salta a la vista, el material sigue siendo el mismo que la frase A, pero ahora tiene un carácter de transición. Vamos a ver por qué. El carácter de transición le viene precisamente por estos detalles aquí marcados. Tanto el uso abundante de acordes de séptima de dominante y séptima disminuida, como la pedal de dominante, aportan mucha tensión armónica al pasaje. Estos acordes de dominante a veces son de sol mayor, pero otras veces son dominantes secundarias, como ocurre en los compases 40 y 44, ya que las alteraciones que contienen no vuelven a aparecer después, descartando así que sea una modulación. Y tampoco son acordes alterados. Y si encima contáis los intervalos de sus estructuras, confirmaréis que son acordes de dominante. Es fundamental para la armonía contar siempre intervalos, para poder hacer bien la clasificación de los acordes. Otro acorde que aparece en esta frase y que forma parte de la armonía alterada es el del compás 38. Se trata de un acorde que en apariencia es una séptima disminuida, ya que todos sus intervalos entre sus notas son terceras menores. Pero si se clasificase como una dominante secundaria, sería una dominante del séptimo grado, lo cual no tiene mucho sentido. Y ahí reside la diferencia. Se trata de un acorde súper dominante con fundamental elevada. Son acordes cuya estructura parece una séptima disminuida, pero que realmente no resuelven donde toca, sino que siempre resuelven sobre la dominante. Son como un acorde de paso o apoyatura según el contexto en el que aparezcan. Si te has quedado con dudas sobre este acorde, te dejo un enlace aquí en el vídeo que te llevará al blog en el que podrás encontrar la explicación teórica por escrito y otros ejemplos de este acorde. Por último, resaltar de esta frase con función de transición que presenta en su final el único momento de la pieza en el que el ritmo armónico se acelera. Y obviamente no es casualidad. Es por ello que este punto, interpretativamente hablando, pide también hacer un pequeño retardo para contener la tensión antes de resolverla en la frase posterior. La frase posterior, que no es una cualquiera, sino la recapitulación de la frase a inicial, que da así coherencia y sentido a la estructura binaria recapitulada. La frase no contiene novedades, sino que es igual que la anterior frase a. Para finalizar, os dejo como siempre este esquema en el que podéis observar el plantamiento tonal de la pieza. Como ya hemos comentado, la estructura binaria recapitulada es típica de piezas breves, aunque también la podemos encontrar como forma de secciones de estructuras más grandes, como el minueto o el tema de variaciones. Esta estructura se caracteriza por presentar dos secciones claramente divididas por las dobles barras de repetición, de ahí su nombre de binaria. El modelo lo tenéis ahí marcado en negrita, debajo del título de la diapositiva. Pero ojo, porque en ocasiones esta estructura no contiene las dobles barras de repetición sobre la partitura, pero sí que se realizan las repeticiones. Esto ocurre a veces porque el compositor no quiere repetir literalmente la frase, como ha hecho en esta pieza Schumann, sino que quiere variar el final o algún otro momento, y por ello tiene que escribir las frases de nuevo y eliminar la doble barra. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.